¡Hola! Calidad 1080p Sean todos muy bienvenidos a este nuevo Let's Play de Stardew Valley Sé que muchos de ustedes lo estaban pidiendo Y a mí personalmente cuando chicos me encantaba el Harvest Moon de Super Nintendo Así que la verdad, tenía muchas ganas de jugar este juego Y igual estoy súper nervioso de poder grabar en ultra mega calidad Porque ahora la cámara no me ayuda y me ven lo gordo que soy en vivo y en directo Pero... empecemos al tiro nomás ¿Ale puedo poner nombre muy bonito? Se va a llamar... Arcadito Nombre de la granja Se va a llamar... La granja... Ahí Ya, cosa favorita... Mis fans ¿Qué le puedo poner? ¿Gato o perro? Ay, no me hagan elegir Ya, pero gatito porque extraño a la Astrid Ya, voy a tener ojos verdes Sí, voy a tener ojos verdes Porque fuck you No, no quiero de pelo rojo Mmm... Cafecito Ahí Sí, no Ahí, no De ahí Pues... Los pantalones también Un poquito más moreno Oh, qué pelo crono tracker ¿Qué es eso? Ah, es como un pelo normal Comilla ¿Qué me dejan ponerme pelos de mina? Eh, eso nomás Eh... 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 Puedo ser Luigi Puedo ser Charlie Brown Puedo ser Link Oh, puedo tener barba Oh, Dios mío Pensaron en todo ¿Qué tipo de barba es esa? Es el problema de los píxeles Ni se nota Ya, pero vamos a dejarle nada Se llama... Eh... La granja... Cuatro horas después En la granja... Eh... Recho No se me ocurría nada más Oh, creo que la cámara está muy arriba Oh, yo estoy muy abajo Y ahí sí No, me puedo relajar Me muevo un poquito Y me salgo de foco Es terrible Ya, eh... Cosa favorita Eh... Creo que no hay nada que me guste en este mundo Cosa favorita Ya le vamos a poner... Dormir Ya... Sí, a todos... A todos les gusta dormir Lo siento, lo siento Perdón por ser tan poco original Ya... Somos hijos del viejito pascuero Y para mi nieto... Muy especial ¿Cómo salto el... O va, solo? Eh... Quiero que tengas este sobre sellado Ay... Son manitos No... No lo abras aún Ten paciencia Ahora... Escucha O pon atención, no sé Llegará un día en que te sientas aplastado Por el peso de la vida moderna Y tu brillante espíritu Se desvanecerá Frente a una creciente... Frente a un creciente sentimiento de vacío Cuando eso suceda, hijo mío Estarás listo para este regalo No... Qué lindo... Ahora deja que Abuelito descanse... No, Abuelito Abuelito Veinte... Años después Porque eso es LXX, cierto? Trabajo en Yoya Y me miran desde arriba Qué hermoso Terminé... Ahí estaba yo, me echaron Así empezamos con un despido Vamos, Arkai La hiciste de nuevo 10 de 10 Ah, no, ahí estoy La vida es mejor con... Joja Y me dio una carita Y un ojito Estoy estresadio No puedo mover, no puedo tocar nada No puedo mover nada Quiero trabajar Déjenme trabajar Quiero ser un ser productivo Sí, ya, me aburrí de la vida No, trabajemos Quiero trabajar Quiero abrir el disco Son la una de la mañana Que en mierda trabaja la una de la mañana Bueno, yo Querido Arkadito Si estás leyendo esto Debes necesitar un cambio Lo mismo me sucedió a mí Hace mucho tiempo Perdí de vista Lo que de verdad importaba en la vida Las conexiones reales Con otras personas Y la naturaleza Así que dejé todo Y me mudé al lugar Donde realmente pertenezco Te he dado Te he dado El... Las escrituras de ese lugar Mi orgullo Y mi felicidad La granja Raichu Está localizada En la bahía Del rocío estelar Uh... En la costa del sur Es el lugar perfecto Es el lugar perfecto para que comiences tu nueva vida Este es el regalo más precioso de todos Y ahora es tuyo Sé que honrarás el nombre de la familia hijo mío Buena suerte Con amor El abuelito PS Si Luis aún está vivo Dile... Hola al viejo de mi parte ¿Ya? Ya Nos fuimos Estoy ni ahí dejoja Me recuerda a esos años de... Harvest Moon Oh, que alegría compadre Eran horas y horas de estar pegado en el PC Cultivando... Una granja virtual Cuidando a mi perro virtual Y escuchando como mi mamá de verdad me... Me retaba y me mandaba a acostar Y me levantaba en las mañanas Porque... Me quedaba esta tarde jugando Harvest Moon Las cosas no han cambiado mucho en realidad ¿Qué...? ¿Qué se supone que eres ese sonido? Hola, debe ser Arcadito Soy Robin La carpintero local El alcalde Luis me envió aquí para ir a buscarte y mostrarte el camino a tu nuevo hogar Está ahí... Él está ahí ahora Ordenando las cosas para tu llegada La granja está por aquí ¿Si me sigues? ¿Dónde están las potenciales waifus? Esta es la granja rechota para el pico Esta es la granja rechota para el pico Es igual que Harvest Moon Es lo mismo, es lo mismo ¿Qué sucede? Ah, sí, está un poco sobrecrecido Pero hay una buena tierra debajo de todo eso Con un poco de dedicación La limpiarás en nada de tiempo Y aquí estamos, tu nuevo hogar Ahí está el viejito Ah, el nuevo granjero Ya saben, cabros Cuando ser programador sea una mierda Vayan a salir al campo, weón Yo me voy a conci Hola, soy Lewis El alcalde del pueblo Pelícano ¿Sabes? Todos están preguntando sobre ti No todos los días se muda a alguien nuevo Es una gran noticia Entonces Te vas a mudar a la antigua cabaña de tu abuelo Es una buena casa, muy rústica ¿Rústica? Esa es una manera de decirlo Krusty es como No sé, no sabría traducirlo Sorry Ya, pero era como penca Por eso el loco dijo como Oh, Ruth, que penca hoy No la escuches, Arcadito Te está... Te está tratando de hacer sentir desatisfecho Para que compre uno de sus grades de casa Igual que en Harven Moon El carpintero te puede mejorar la casa Bueno, debes estar cansado del largo viaje Deberías descansar un poco Mañana podré explorar el pueblo Y presentarte con todos La gente del pueblo lo apreciaría mucho Sí, sí Voy a ir a conocerlo a todos y a mi waifu Voy a tener que conseguirme una waifu Oh, casi lo olvido Si tienes algo que vender Solo colócalo en esa caja Vendré durante la noche a buscarlo Bueno, buena suerte Ay, es el mismo No es que hay otro tipo encargado de lo... De entregar cosas y que se yo Cucoroco 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 Autosave, bacán Ah ya, con WSB me muevo, corro con el shift Y check Ah Ahí me lo puedo... Guay ¿Por qué me lo puedo llevar? Oh, uh Ah, puedo mover las cosas para donde yo quiera Nice Viviendo de la tierra Esto es como tierra adentro Bienvenidos a Viviendo de la tierra Estamos de vuelta con otro tip para ustedes Ahora escuchen Esto es todo para nuestros cachos verdes Cortar madera y buscar para ganar dinero Mientras esperas tu primera cosecha Oh Semillas de parsnip Has recibido 15 semillas de parsnip Aquí un pequeño algo para que empieces Al card de Lewis No, pero guárdalo Qué hermoso La música es muy bonita esto Muy bonito Ya 28 personas en el pueblo Escaleta Sería un buen gesto si te presentas con la gente en el pueblo Algunos deben estar ansiosos de conocer al nuevo granjero Y todo se hace con el click ¿O no? A ver Click Oh Wow Y eso ¿Qué hago con esto? Material de las plantas Y lo puedo Ah, ya estoy corriendo con eso Ok Ah, sí Puedo venderla Ya, pero vamos a conocer a la people Qué bacán Qué bacán Es como A ver ¿Puedo leer ahí? Ah, ya Ahí está la parada de buses Y este es mi inventario Y me puedo llevar las cosas Ah, es como más Más movido Más Ya vamos a meternos a las casas de la gente Hola Hola, hola Hola tú Hola, hola Soy el caído Shane No te conozco ¿Por qué estás tratando de hablarme? Algo ha empezado Ya, mírate Aló Aló Está cerrado Abierto entre las nueve Y las ocho Nueve de la mañana Y ocho de la noche Ah, eso Ah, llegué muy temprano Está cerrado Abierto a las nueve Sí, está todo abierto desde las nueve ¿Quién por acá? Ah, está otra parte del pueblo Hola Hola, hola Hola, hola Hola, señora Hola Sí, Marni Ah, el alcalde Lubin me dijo que había llegado Soy Marni ¿Y eso es todo? Ah Vendo animales y productos para animales en mi rancho Deberías visitarme alguna vez Pero claro Ay, no quiero hablar más No, no quiero hablar más Qué bonito Y entonces ella es la que vende vaquita y pollito y cosita Debería Uy, avanza rápido a la hora Oh ¿Qué es esto? Debe ser como el lago de la diosa ¿Y si voto mis cosas? No, no puedo Oh, no Esa es la Oh, qué entretenido Qué entretenido Es como ¿Cuál es el martillo? No Ah, no, tengo picota ¿Qué hay por acá? No, esa es un Oh, y cambia solo el Cuando ve que estoy mirando para arriba Mira, qué responsivo ¿Qué fue eso? Ay, pero hasta hay mucha cosa para allá Ay, puedo pegarle picotazos a la Ok Ya, pero me tinca que eso después Lo voy a tener que ocupar más adelante ¿Por qué? Igual corro lento, ah Material común Usado en crafting O sea que puedo hacer cosas yo mismo Ay, esa es mi energía Ahora, no, antes que tenía que esperar Como el Hasta que el monito se desmayara No Hola Oh, yo me voy a meter a su pieza Aló No eres tan amigo con Sam Para entrar a su habitación Puedo tener relaciones homosexuales 10 de 10 ¡Goti! ¡Hola! ¡Waifu! ¡Waifu! Bueno, es todo muy bonito Me encanta ¡Hola! Ah, tú eres Nuevo chico granjero, ¿no? Sí, soy yo Ah, soy Hailey Hola, Hailey Eh, si fuese Si no fuese por esa horrible ropa A lo mejor serías tierno Oh, oye, ¿qué te pasa con mi ropa? No eres tan amigo con Emily Como para entrar Ah, a lo mejor ella es la mamá Es una milf Ah, shit Hola ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Penny Hola Oh, ¿quieres algo? Sí, quiero Quiero hablar contigo ¿Por qué se escucha un portazo? Los muestros Están penando ¿Qué hay aquí? Hola ¿Será la casa del alcalde? A ver, no hay nadie Se me hacen conocidos los gráficos Me recuerda como Como juegos de Super Nintendo Obviamente ¡Wa! Hola, hola tú Hola, hola Oh, hola Soy... Así que tú eres el tipo nuevo, ¿eh? Cool Sí, soy yo Nos vemos Preséntate Bueno, hola Me llamo Alex Hago esto ¿Te puedo ayudar en esto? Oh, abuelitos Hola George Ah, irritante Tenéis que conocer a toda esta gente, ¿sí? Me llamo George Por si acaso Ahora vírate Oye, ¿pero por qué? Hola, bienvenido a nuestra pequeña comunidad, querido Puedes llamarme abuelita si quieres Ay, qué tierni ¿Y no tienen una hijita por ahí? ¿O una nietecita? Parece que no Oh, 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 hola Hola, 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 hola Ven, hola Soy nuevo, hola Hola, niño Me llamo Pam Hola, Pam ¿Qué más? Así que no soy pesado Y te voy a llevar bien con todo Hola, hola Tú eres el que está ahí encerrado Hola, soy Sam Mucho gusto en conocerte Hola, Sam Oh ¿Qué es esto? Yo, yo, Mark Yo, yo A ver, este es el Oh ¿En subemercado? ¡Eh! Coca-Cola Wallpaper Decora, ¿no? Todavía no Bean starter Planta esto en ¿Cómo se llama? Spring Es cuando están las florecitas Primavera Se demora 10 días En madurar Pero sigue produciendo Después de eso Oh ¿Y estamos en ¿Estamos en primavera? Bueno, los juegos siempre empiezan En primavera, así que Hola Semilla de coliflor Se demora 12 días En producir una coliflor larga 6 días Las papas 6 días para madurar Y pueden salir varias papas de una 6 días Y muchas flores ya Semillas de jazz 7 días para una flor Kale 6 días para madurar Ah, pasto Azúcar Arroz También Ah, tengo que cocinar también Wow Y tengo 500 pesos Debería Comprar de las que 3, 4 3, 6, 7 Ahí no me alcanzaba más Ya No puedo llevar Tomás Hola Morris Bienvenido al Joja Mart ¿Cómo estás? Creo que no nos hemos conocido Soy Morris El representativo de satisfacción Al cliente de Joja Cuando decidas que te quieres Convertir en un miembro de Joja Estaré Encantado en ayudarte A hacer que tu transición Sea una experiencia Llena de alegría Hola Hola Ahí hablé con todos ustedes Ahí hay más gente Hola Hola, 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 hola Hola, soy el nuevo Hola Oh Está trabajando y no me pesca Well, fuck you Y una pura caja habilitada Vamos a plantar Loco, vamos a plantar Esta oportunidad Para plantar Que vamos a plantar No Ah Es de 5 nomás No puedo ¿Dónde he quedado Mi granja? Ya son las 1 de la tarde Ya he estado puro guayando Tengo que plantar al tiro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que plantar al tiro? Qué bonito Mira Oh, hola Ah, este es el bar Hay un bar Hola Ah Ah, ah, ya con esto Con esto puedo cocinar Oh, puedo cocinar Qué bacán Ya, tenemos que hacer plata Es el día de hacer plata Vamos a plantar Vamos a cocinar Hola Hola Posibles waifus Ah, no era exactamente como imaginaba Pero está bien Soy Jody Hola Jody Este es un poquillo pueblo Así que es muy interesante Cuando alguien se mueve Tener un granjero Hace que las cosas Cambien mucho Hola Hola, debe ser Arcaíto el granjero Arcaíto el granjero Soy Karolin Mi esposo Chao Esposo Hay médicos ¿Qué es esto? ¿Son quest? Cumpleaños de Luis Cumpleaños de Vicente Bestial de los huevos Oh Y a mí ¿Por qué no me preguntaban Mi cumpleaños? Ah, hay una tienda más chiquitita Que te apuesto que aquí está todo más barato Sí, aquí está todo más barato Soy un imbécil Weón Hola Hola Oh, un gusto en conocerte Hola Escogiste un buen lugar para mudarte La primavera es hermosa Es encantadoria Como tú, linda Hola Hola, hola, hola ¿Qué es tú? Hola Un gusto en conocerte Soy Harvey, el doctor local Ya, perdimos demasiado tiempo Pero Y no hemos saludado ni a la mitad a la gente O sea, sí, un poquito más de la mitad Pero guau ¿Qué significa eso? Y eso Y eso ¿Me podré comprar una moto después o algo así? Para moverme más rápido O una acleta Una acleta sería genial Ya Vamos a limpiar esta shit Eh Picota Pa Ya Qué hermoso Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uh Uh Buena Tengo por otro Vamos a regarlo Vamos a regarlo Sí Me encanta Oh, qué relajante, loco Es como Es como volver a la infancia Ahí está el agüita Ya Uy, escapó una ranita Ah Nice Uy, qué hago con todo este pasto Weón No No puedo Se supone que Si eso lo tiro ahí Lo What Oh Ya, pero Esto lo quiero Eso Quiero guardar el No puedo No puedo No, no puedo ¿Dónde guardo estas cosas? Porque sé que me van a ser útiles en algún punto de la vida, pero Ya, ya entendí que me tengo que... Uh Y si tiro madera Ahí Oh Shit Funciona Qué responsivo No, quédate ahí Bienvenido a COSUS5 Su lugar número uno para el clima Eh La noticia de entretenimiento Ahora el tiempo Mañana va a ser sol Bacán ¿Cuánto horas te llevo grabando? Uy, caleta Tomamos Vamos dos mil no Oh, qué genial, loco Me encanta Ay, sí se vende Vendí pasto a 17 pesos ¿Qué en rayos compro pasto? Mucha gente Ahora que lo pienso Esa fue una mala pregunta Good morning everybody Entonces voy a Colectar todo el pasto y todas las cosas Mira, se están moviendo Y están bailando Qué hermosa la música Lo que me... Oh, Dios mío Voy a... Oh, sé que voy a pasar horas ¿Qué has pegado a este juego? La música me recuerda El Chrono Cross No sé por qué De nuevo le estoy pegando Picotazo a la... Vamos a limpiar un poquito Tengo que encontrar Que... Oh, de verdad Me recuerda mucho El Chrono Cross Tengo que ver Qué puedo hacer Con... Podría hacer Con el... No, no se puede En el Harvest Moon original Podí tirar una piedra Como para tapar Ahí ¿Qué es esto? Uh Aprovechemos de explorar ahora ¿Qué es? ¿Otra casa? ¿Qué pasa? Uh De verdad Ah, deben ser como lugares De la granja Que puedo ir reconstruyendo Claro Lo que sea que esto solía ser Ahora está en ruinas Me va a tomar mucho tiempo Limpiar todo esto Pero de ahí puedo sacar Buenos materiales Y aquí no hay nada Aún ¿Qué es esto? ¿Carbón? Nice Ahí aquí salgo como al pueblo ¡Eh! Turnip Oh, nice ¿Y otras cosas me las puedo llevar ¿Para comérmela o para...? Uh Tengo que comer todos los días Me da energía Pero me quita vida O sea Dos cosas Hola Un extraño Hola Hola Déjame Estoy tratando de vivir aquí solo ¿Por qué me dice que puedo tocar el fuego? ¡Ah! Te lo apagué ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo entrar? Puedo robar sus cosas No, no puedo robar sus cosas ¡Qué bien diseñado, loco! En este juego hay amor Y se nota ¡Ah! Ahí está la carpintera Lo voy a... ¿Puedo comer esto? ¡Niam! Sí Voy a comer una ¡Oh! Sí sirvió ¡Hola! ¡Hola! ¿Has conocido a alguien en el pueblo? Eso suena... Sí, sí Suena extenuante porque lo es Pero... Quiero saber cómo construir cosas Una de las hachas de Roin Lo siento La tienda está cerrada por hoy Estoy en el lugar de Carolina En el club de Aerobica Pero si la acabo de ver acá afuera Floja Maldita Shea Pueblo Pelicano Ahí debe ser donde está el... El mayor Cerrado Eso me va a llamar la atención ¡Hola! ¡Uh! ¿Qué es esto? Semillas mixtas Hay un poquito de todo aquí Plántalo para ver qué crece ¡Oh! Pero claro que lo voy a hacer ¡Jueguito! Ah, y aquí ya me devolví al hospital Ya Supongo que voy a Voy a seguir limpiando No quiero plantar estas semillas ¡Oh! ¡Correo! El correo Ya llegó Hola Acabo de volver de un viaje de pesca Deberías venir a la playa alguna vez Tengo algo para ti Willy Tiene algo para mí Ahí nomás Ahí nomás Quiero plantar esto La playa ¿Dónde estará la playa? A lo mejor tengo que tomar un bus A la playa ¡Oh! Tendré que comprar el ticket primero Ahí está Ah El bus a la isla Calico Está fuera de servicio ¿Qué es esto? Dandelion Me lo puedo comer ¿No? ¿Mish? ¿Se pueden hacer ensaladas con eso? Dice No es la más hermosa de las flores Pero se puede hacer una ensalada con sus hojas ¿Quién lo diría? Me puedo comer un teleón ¿Dónde estará la playa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para el sur no ha ido? Claro que aquí está la playa ¡Hola Willy! Está terrible curado mi amigo Ah, escuché que había llegado un nuevo al pueblo Gusto poder conocerte ¡Hola Willy! Ah, aún estoy tratando Estoy tratando de como Desenredarme después de un mes en el mar Vendió mucho buen pescado Y se pudo comprar una caña nueva Así que me va a regalar la vieja Me va a regalar la vieja, ¿cierto? Sí, quiero que tengan la vieja Es muy importante para mí De que la pesca continúe viva Y bueno A lo mejor puedes comprar Algo de la tienda En alguna oportunidad ¡Tataratata! ¡Oh! Y esta le pusieron musiquita ¡Qué hermoso! Hay buena agua aquí Toda clase de peces Ah, sí Y ahora mi tienda está vienta Para que venga si quieres comprar algo También compraré cualquier cosa que... Que otra vez Si huele, se vende Eso es lo que decía mi viejo Vamos a pescar Quiero pescar Vamos a pescar Vamos a pescar ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Clic! 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 ¡Que! ¡Ah! 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 Click to raise bar, release to lower the bar, keep bar behind fish Ah, tengo... no He pescado, he pescado He pescado, tengo que chuntarle al pescado Oh, que entretenido Ihhh, una sardina Oh, tengo que botar algo Eso Ok Vamos a vender la sardina What? Eso Oh, 40 pesos, nice Vamos a pescar No, más lejos Wup ¿Podría atrapar al pájaro? Qué relajante, vieja Mira si no sube el pescadito o no sube Easy No, record Ay, ay, ay Ya nos pusimos buenos No, no quiero pescar la puerta Toma Te vendo ese pescado Y vamos a seguir pescando No No Pero creo que eso ha sido suficiente Por hoy día Por lo menos para usted Lo que yo Otra, me encantaría seguir jugando Uh Basura Es basura Bueno Bueno, lo que yo Me encantaría seguir jugando este juego Podría jugar Yo creo que podría jugarlo toda la noche Pero, puta Hay cosas que hacer Así que Díganme en la caja de comentarios Si es que les gustó Este jueguito Si es que les gustaría Que lo siguiera jugando Creo que hay muchas cosas Como por hacer todavía Hay que esperar que crezcan los cultivos Conocer a la gente Oh, una jaiba No Recógela Inventario lleno Pero Bota esa wea Bótala No puedo Y se aprieta Ah, hermano Qué asco Oh Oh, así se hace ¿Ven que esta cuestión Me atrapa mucho? Ya Ya Ahora sí Buen juego Hay muchas cosas que hacer todavía Indíquenme si es que Quieren que lo siga jugando Y eso ha sido todo por hoy Así que Como siempre Nos vemos En el siguiente video Chau, chau